¡Ey! ¡Ey! ¡Qué! He comenzado muy bien, con un Altamirano que está bien, tío, está muy bien Aquí decía que estaba contento, tío, lo he leído antes Que estaba contento por las oportunidades, pues sí, está contento por las oportunidades Claro, con la lesión de Dybala, pues Altamirano se ha hecho con el sitio, ¿no? ¿Tiene competencia? Sí, tiene la competencia de Maldonado, pero aún así, bueno, pues Está teniendo muchas oportunidades, ¿no?, como titular y... Y de momento lo está haciendo muy bien, ¿no? Tenemos partido con el Celtic, ¿vale? Para empezar en el episodio de hoy Creo que tenemos Copa ya también Llegar a Copa... Sí, yo creo que vamos a ver este partido de Copa, no sé si... Igual no llegamos en el episodio de hoy, pero puede que sí Y aún no conocemos el rival de ese partido, pero bueno Tenemos este equipo, el titular, con Altamirano en vez de Dybala Y vamos allá a partido contra el Celtic, segunda jornada de la Champions De momento una victoria frente al Red Bull Leipzig El Celtic que perdió con la Lazio Y nosotros que vamos a por la segunda victoria por los seis puntos En esta Champions, en esta Champions que queremos ganar, evidentemente ¿Cuántas llevamos seguidas, tío? Esta es la cuarta temporada, llevamos dos Champions mínimos seguidas No sé si tres Isco marca Isco marca el primero Y la Lazio está empatando con el Leipzig, vale Eso... eso no nos viene mal Para nada, marca Griffiths No, no jodas, tío Me va a empatar el Celtic Sí, me va a empatar el Celtic Sí, me va a empatar el Celtic de Glasgow Muy bien, muy bien, maravilloso Maravilloso Ya está el Celtic tocando los huevos, tío No, no es bueno eso, no, para nada No No, no, no es bueno no nos haya empatado el Celtic Pero es lo que hay Tenemos partido con el Barça Tenemos clásico No sabía esto No, no sabía esto, eh Y mira que he mirado el calendario antes Pero no sabía esto Tenemos partido contra el Barça Tenemos clásico Pues muy bien, muy bien, sí Sí, 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 sí La convocatoria se va a quedar así, ¿no? Yo creo que sí se va a quedar así Sí, creo que no me va a tocar nada No, no me va a tocar nada He estado mirándose un poco por encima No he tocado nada Y vamos al partido contra el Barça Clásico 4 de octubre El Barça que está ahora mismo Solo un punto por debajo Nosotros que estamos segundos Por debajo del Betis Y no es el Barça Es el Barça B Ya decía yo que no me sonaba un clásico ahora Claro, es que jugamos contra el Barça B Es que esto suena cachondeo No, no Suena cachondeo Pero no es cachondeo Jugamos contra el Barça B ¿Qué hace el Barça B en primera? Pues ya sabéis cómo es este juego No está muy bien hecho El Barça B no puede estar en primera división Pero como esto es el FIFA Y a Sports se curra mucho el modo carrera Pues sí que está Pues nada El partido contra el Barça B no es problema Es un partido fácil Es un partido muy fácil De hecho Es que No sé qué hace el Barça B A ver, sí sé qué hace el Barça B aquí Y de hecho también el Sevilla Atlético seguramente suba pronto ¿Por qué? Porque tienen jugadores jóvenes Estos equipos tienen jugadores jóvenes Que tienen mucho potencial Y claro, pues al final acaban siendo muy superiores Al resto de equipos de segunda división Estamos ya en la cuarta temporada Y el Barça B pues se ha visto bastante superior Al resto de equipos de segunda Y seguramente si avanzamos unas cuantas temporadas más El Sevilla Atlético Que es el filial del Sevilla Que también está en segunda división También ascenderá a primera división Ha marcado Kane Ha marcado disco de penalti de segundo Y 2-0 contra el Barça B ¿Vale? Era un partido que vamos a ganar sí o sí Es el filial del Barça Por mucho que haya subido Y que esté por encima de los equipos de segunda No está por encima mía ni de coña Es que nadie está por encima de nosotros Hemos ganado dos tripletes seguidos ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Es que no podemos ganar más Lo hemos ganado todo, ¿no? Somos campeones de todo Somos campeones de todo, tío Y seguimos siéndolo Y seguimos siéndolo Porque estamos haciendo Una buena temporada ¿Por qué no decirlo? Lucas Zidane que, no sé Algún día saldrá Yo acepto ofertas Y acepto ofertas Y sigo aceptando ofertas Y Lucas Zidane Sigue en el equipo Algún día se irá Algún día se irá Interrupción de las negociaciones Para el traspaso de Mick Peters También ahora se interrumpirá La de Lucas Zidane Eso yo ya lo sé Pero bueno Yo acepto las ofertas Ya si no se va Pues Pues yo no puedo hacer más Lo único que puedo hacer ya Es echarlo Pero no me sale rentable echarlo Tengo que pagarme para echarlo Es que no me renta Tenemos partido contra Suiza Llevamos 6 puntos En esta fase de clasificación Y Bélgica solo lleva 3 ¿Cómo es eso? Bélgica solo lleva 3 Le tocó fuera contra Suiza Perdió Y me falta otro partido de Bélgica Hay otro partido de Bélgica Que no Que no veo Ah joder Que está aquí también Contra nosotros Vale Pensaba que solo había Un partido de cada selección No no Claro hay 2 Eh claro Bélgica ha jugado 2 partidos fuera Ha perdido los 2 Y ahora en casa Turquía ha ganado Está mal Está mal ahora mismo Pero aun cuando le toquen Unos 4 partidos en casa Va a remontar seguro Nosotros de momento llevamos 6 puntos de 6 Oye ni tan mal Y nos toca jugar ahora en casa Contra Suiza Partido que Espero ganar ¿Juega Azpilicueta? ¿Cómo juega Azpilicueta? ¿Cómo que juega Azpilicueta? Estoy con el equipo titular ¿No? ¿A Azpilicueta es titular? No sé No sé Igual sí Igual sí Me estoy rayando aquí Por tonterías Va a mercado Morata Se ha lesionado Sar Han expulsado a Ricardo Rodríguez Y de momento El 1-0 que es nuestro Que nos da 3 puntos Y de lo feo que hace el segundo Pues ya está 2-0 Vamos a ganar a Suiza Y vamos a sumar 9 de 9 En estos 3 primeros partidos De la fase de clasificación Para Para el mundial Sí, para el mundial Sí, pues eso Pues para el mundial Bien Entrenamiento ¿Qué? Pues estos jugadores Estos jugadores que sigan entrenando Y ya está Son 4 del filial Y Oscar Oscar que tiene 77 Que podría salir del equipo Pero no depende de nosotros Depende de las ofertas que lleguen Ya lo digo Lo he dicho muchas veces Si no llegan ofertas O si los jugadores no aceptan las ofertas Pues no hay nada que hacer No han llegado a un acuerdo con Lucas Zidane ¿Por qué? Porque Lucas Zidane cobra mucho en el Madrid Y el Aston Milan No le puede pagar Lo que le paga el Madrid Y es por eso que se rechazan las ofertas ¿Qué es lo que pasa? Que No sé Esto es nuevo de este año Esto antes no pasaba O al menos no pasaba así Siempre ha existido el problema Evidente De que un jugador De este nivel ¿No? Lucas Zidane por ejemplo Que no tiene mucho nivel Está en el Madrid Cobra mucho Y después se quiere ir a otro equipo Y tiene que cobrar menos En otros FIFA Anteriores Si aceptaban estas ofertas Pero este año No aceptan esas ofertas Los jugadores Y acaban rechazándose Rechazándose Muchísimas Operaciones Y no entiendo por qué No entiendo por qué A ver si lo arreglan Para el año que viene Porque es bastante molesto Tener a Lucas Zidane Desde la primera temporada Transferible Y que estemos en la cuarta Y no lo hayamos vendido Es bastante molesto Ha marcado Senso Y se ha lesionado en el 5 Marca Kouken En el 85 Y menos mal Porque Keirney Molestaba en el 86 Bélgica vuelve a perder Bélgica está en la mierda Tío Y nosotros Que volvemos a ganar Y sumamos 4 victorias En 4 partidos Oye Ni tan mal Ale Ni tan mal Estamos haciendo una buena fase De clasificación 5 semanas Asensio Toma ya Que bien Que bien 5 semanas Mes y poco Mes y poco Pues Asensio va a estar fuera Un tiempo Y ese tiempo que va a estar fuera No se quema a jugar Voy a dejarlo A criterio del juego En principio A jugar a Pulisic Voy a quitarlo Porque hay champions Y eso Mejor tener Asensio Fuera Ponemos aquí al sustituto Que va a ser Pulisic Sí Que sea Pulisic Y en el suplente Vamos a quitar a Pulisic Y vamos a poner a alguien ¿A quién? Pues no lo sé No sé quién tenemos ahí Para poner La verdad Extremo izquierdo Tenemos por aquí Alguno Tenemos a Odegaard Que es extremo derecho Hombre A unas malas Podemos tirar a Maldonado A la izquierda Y poner a Odegaard En la derecha Como solución de urgencia Es una posibilidad Vamos a dejarlo así Y digo solución de urgencia Porque ya está Altamirano cubriendo a Dybala Y Y Y me gustaría que se dejasen De lesionar jugadores No sé Como lo ve el juego Vamos con los suplentes Porque después hay champions Suplentes Contra la Real Sociedad Son superiores Somos superiores A la Real Sociedad Con suplentes Y con un tercer equipo Incluso Bueno con el tercer equipo Igual no Pero con esto sí Vamos allá Real Sociedad Real Madrid Jornada 8 Creo Quiero haber visto Que era la 8 Y a por la victoria Tío A por otra victoria Juanmi 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 Ceballos empata Vamos Dani Ceballos Marca Nuestro primer gol Se lesiona a Guerra En defensa Y marca Traoré Otra lesión En defensa Y estamos perdiendo Con la Real De verdad En serio En serio Sí En serio Vale Muy bien Un aplauso Un aplauso Así corto Tampoco hay que aplaudir mucho Un aplauso Para la Real Sociedad Que con peor equipo Nos ha ganado ¿Por qué? Porque jugar en casa Qué maravilla Eso de jugar en casa Eso es una maravilla Es espectacular ¿Qué le pasa a Oscar? ¿También se ha lesionado? ¿O qué? No ¿Quién es el que? Ah no Oscar está aquí ¿Quién es el que se ha lesionado? Guerra Claro El que se ha lesionado es Guerra Otro central fuera Que ni siquiera es central Es un parche de central Tenemos a dos centrales fuera Más Guerra Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a entrenar a Igor Cardoso Igor Cardoso 62 de media Del filial Y lo entreno Porque estoy viendo Que lo voy a tener que subir Porque no tenemos centrales Es que teníamos cuatro centrales Teníamos cinco De cinco pasamos a tres Hemos utilizado a Guerra Que es el lateral Como parche Y ahora También perdemos a Guerra Pues 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 estamos bien Seis semanas Pues estamos bien ¿Sabes? Estamos bien ¿Cuánto tiempo de lesión Le queda aquí a A los centrales Del equipo Los reales Del East Le quedan cinco Y a Lienhard Cuatro No puedo aguantar Cuatro semanas Con tres centrales ¿Tengo sitio Para subir Un central del filial? No lo sé No lo sé Pero es necesario Igor Igor Cardoso ¿Te puedo subir? No No te puedo subir Porque el equipo está completo Hay que echar a alguien Vamos a echar a alguien Vale Voy a echar a alguien Porque estoy hasta los huevos De algunos jugadores Y Que se vayan ya Que se vayan ya Que son muy pesados Lucas Zidane Vete Adiós Adiós ¿Cuánto me cuesta librarlo? 300.000 ¿Y Peters? Peters Peters me cuesta Cuatro millones Vale Adiós Luca Suerte Suerte Luca Suerte Mucha suerte Mucha suerte Ya está Luca fuera Vale Luca el pesado Luca el que no se iba Al final fuera Y he tenido que pagar Para echarlo Porque es que si no No lo íbamos a sacar de aquí En la vida Y a Peters también lo echaré Vale Me cuesta cuatro millones En el momento no hay prisa Pero Lo acabaré echando Lo acabaré echando seguro Gera Gera está afuera Y el que entra ahora Pues es el que os he dicho ya Igor Cardoso Lo habéis visto ahí Igor Cardoso Que no sé Igor Cardoso Pues está aquí Igor Cardoso Vale 62 y media Defensa de lateral izquierdo Vamos a ponerlo por la izquierda pues Es diestro Perdón Así va a jugar a la izquierda Y ya está Pues Igor Cardoso Vale Igor Cardoso Que viene aquí pues A echar una manilla Desde el filial 62 y media Lo bueno sería Tener algunos jugadores Vale Tener como Tener el filial jugando Tío La clave sería Tener al filial jugando Tío En una liga de filiales O lo que fuese Sería la clave Tener al filial jugando Y sería la clave Poder subir al jugador de filial Para un partido Y devolverlo A ese equipo filial Pero Ya conocemos A EA Sports Que no se curra En modo carrera Porque no le da dinero Porque aquí la gente No puede gastar FIFA Points Me encantaría Que metiesen micropagos En el modo carrera Porque así se lo tomarían Más en serio Y Lo mejorarían Tío Mejorarían muchísimo En modo carrera Y me encantaría Que metiesen micropagos Solo para eso Yo no los compraría Pero Me moraría Que los metiesen Solo porque Se currarían más el modo Seguro Seguro Tío Sería una maravilla Vamos a ver Isco Marca el primero Este partido Lo vamos a ganar seguro Estamos en casa Estamos en casa Gol de Isco Otra vez 2-0 2-0 Con doblete de Isco De momento Pulisic No marca Altamirano Que bueno Pues está por ahí Mira Ahí está Altamirano Ahí está Altamirano Que marca el tercero Gol que sentencia El partido Y nos deja líderes En esta primera vuelta De la Champions Nos queda la segunda vuelta Con dos partidos fuera Eso no me gusta Eso no me gusta La segunda vuelta Va a ser dura Sancionado Barán Gracias mister Me dicen De nada Para eso estamos Pues nada Sancionado Barán Que se perderá El cuarto partido Que seguramente será fuera Y no sé Contra quién será O igual nos toca El partido en casa Y las dos últimas jornadas fuera No sé qué es peor Jugamos ahora Contra el Sporting Y después el Rayo En Copa Vale Para la Copa Tenemos preparado Un equipo Un equipo especial También ponlo así Que está aquí Equipo con jugadores Que tienen que salir ¿Vale? No todos tienen que salir Evidentemente Pero sí gran parte de ellos Voy a quitar a Guerra Porque se ha lesionado Se ha lesionado Para variar un poco Bueno Ponemos a Igor Cardoso Y este es el once Once con Messi Por ejemplo Con Neuer Tiene también por ahí A Valverde Odegaard Fuentes Fuentes Evidentemente No tienen que salir Tampoco Teo Vallejo O Mafeo Bello Pues no sé si tendrá que salir Cedible O transferible O lo que sea También está por ahí Borja Mayoral Acabo de poner a Igor Cardoso Está Baguera Y este es el once Que vamos a usar en la Copa ¿Vale? Con jugadores que tienen que salir La mayoría de ellos Tienen que salir Aunque no todos No todos tienen que salir Pero bueno Vamos allá Al partido contra el Sporting Vamos con los suplentes A este partido Y a la Copa Con el equipo de la Copa Es contra Rayo Vallecano Es un equipo de segunda división Creo Creo que está en segundo Ahora mismo el Rayo Aquí en este modo carrera No lo sé Y en principio Con ese equipo de la Copa Vamos a ganar el Rayo ¿Vale? Esa ida y vuelta Igualmente Si tenemos algún problema Está el partido de vuelta Ahí para intentar remontar Aunque ya os digo La vuelta es fuera Y que la vuelta sea fuera No es bueno Ceballos hace un hat-trick Pero bueno Ceballos ¿Pero qué haces? ¿Qué ha pasado aquí? Ha marcado Dolberg Y un hat-trick de Ceballos Nos dan Tres puntos Tío Tres puntos aquí Bueno 4-0 Y goleada Sporting Dieciséis Algo de Copa Contra Rayo Lo estoy viendo ya Vamos con el once De la Copa Tío El once de la Copa Va a ganar a Rayo No jodas A ver No sé si jugármela Estoy dudando Pero yo creo que este equipo Va a bulear al Rayo Joder Es que es el Rayo Es el Rayo Y está Messi ¿Sabes? Es que está Messi aquí Vamos a ir con este equipo Vamos a ganar al Rayo Con este equipo No jodas No jodas No jodas ¿Vale? En Sports No jodas ¿Vale? No jodas Tienen que caer aquí Unos cuantos Unos cuantos Tienen que caer Gol de Valverde Ya está Esto es todo Otro gol de Valverde Pues nada Valverde es el único Que va a marcar goles ahora Se lesiona Bello Otra lesión más Para variar Y de momento 2 a 0 No es una goleada Pero es un resultado válido Marcateo el tercero Bueno ya el 3 a 0 Si va Va más Tirando la goleada Y nada Es un 3 a 0 Muy válido Y que yo creo que nos va a valer Para el partido de vuelta Bueno mi hermano que entra No sé por qué No sé Parece que no Parece que está sordo No sé Estoy yo aquí hablando Y está sordo No sé 6 semanas ya hago ello Pues otra lesión más Pues nada Pues seguimos con las lesiones Oye Seguimos Alguien más se quiere lesionar Alguien más tío Se quiere lesionar No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé 2 puntos nos saca el Atlético de Madrid Que ahora mismo es líder Queda tiempo Queda tiempo aún en el liga Queda tiempo Pero sí que es verdad Que el partido contra el Real No lo deberíamos haber perdido Pero es lo que tiene jugar fuera Es lo que tiene Recuperado Lienhard De momento se va a quedar cardoso Porque Lienhard total Lienhard es otro que le hemos aceptado Un millón de ofertas Si no se ha ido Deportivo de la Coruña Siguiente partido de liga Veamos el calendario Uh El Red Bull le hice Pues nada Suplentes Y Suplentes Que claro Algunos han jugado a la copa Tendría que haber puesto a los titulares Para evitar Para evitar estos cansancios Partido contra el Deportivo de la Coruña Fuera de casa Y con los suplentes Huele mal Marca Teo Sigue oliendo mal Sigue oliendo mal Marca Teo Hernández El primero Teo Que no sé si Está ahora en modo goleador Empata Jorge Lateral izquierdo del Deportivo Gol de Maldonado Ahí está Maldonado Nuestra estrella Marcando Jugando como extremo izquierdo Y el 1-2 Que me vale El 1-2 El 1-2 es muy Muy válido Y son 3 puntos que sumamos En este partido Bien Seguimos a la caza Del Atlético de Madrid Que he visto que ha ganado Al Málaga Así que Seguirá 2 puntos por encima Tenemos aquí la Champions 3 puntos estamos por encima Del Haccio y Leipzig Pero tengo que jugar Fuera Contra el Haccio Y Leipzig En la situación No es la mejor La situación Que tenemos ahora mismo No es La mejor posible Ni muchísimo menos Ojo Ojo Que puede haber problemas Bello sube 78 Bello sube 78 Y Nosotros Que estamos aquí ahora Con el partido de Leipzig Es que lo tenemos ya No me fío Vale No me fío del Red Bull Leipzig No me fío nada No me fío nada De este partido Uff Es que no me fío No me fío El empate Sería bueno Pues no sé Mejor ganar Mejor ganar Que pensar en empate Juega Vallejo Va a jugar Vallejo Uff Vallejo Vallejo lleva Lleva una semanita buena Ha jugado en Copa Ha jugado en Liga Y va a jugar ahora En Champions Vallejo Va a estar quemadísimo Tío Pero bueno Tiene que aguantar Vamos allá Contra el Leipzig Tío El Leipzig Equipo interesante Cuanto menos Alcácer y Vieto Arriba Alcácer y Vieto Tiene arriba Marca Vieto Pues muy bien Empate a Isco Empata a Isco Y deberíamos marcar un segundo gol Si ganamos este partido Ya nos dejamos muy de cara Al primer puesto Vamos a ver Si marcamos ese segundo gol En los últimos minutos Cample Vete a la mierda Tío Vete a la mierda En serio Me he tirado el gol Eh... Vete a la mierda Tío Me tienen que marcar En el 88 Cample En el 88 En el 88 Pues nos acaban de joder Nos acaban de joder la Champions Nos acaban de joder la Champions Es que esto de jugar fuera Es... 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 Es mágico Es mágico Asensio se recupera A fin de la sanción del otro Y... Y es la magia La magia de la Champions La magia de la Champions En el 88 Nos marca Cample En el 88 Vamos contra Betis ¿Vale? Llevamos ya un poco más de 20 minutos Pero vamos a ver este partido ¿Vale? Para irnos con una victoria Si puede ser Y como mínimo Con el segundo puesto Si ganamos este partido Recuperado Delift Vale Ya era hora Podría hacer cambios Podría poner a Delift Podría ir poniendo Asensio Pero no lo voy a hacer O si Hay parón internacional No lo voy a hacer Ya después del parón Pondré a los jugadores Ya recuperados Y... Vallejo que va a volver A jugar ahora Va a jugar contra Betis Y vamos a jugar Con los suplentes Contra Betis ¿Vale? Por mucho que Betis Este segundo No llega a nuestro nivel El Betis que ha jugado Con el Sevilla Atlético Entiendo que ese partido Se copa Porque Sevilla Atlético Yo no lo he visto en primera Vamos Vamos contra Betis Tío A ver Estamos con los suplentes Pero somos mejores No sé si el juego Sabe eso Cardoso se lesiona Dejan de lesionarme Jugadores Tío Pero otra lesión más Otra lesión más Tío O sea Basta ya de lesiones ¿No? Marcabaran Marcabaran el segundo Marcabaran Maldonado El primero Y hemos ganado 2 a 0 al Betis Y vamos a acabar Como mínimo Con la segunda posición No sé cómo vamos a acabar exactamente Porque hay parón internacional Pero como mínimo Como digo Con la segunda posición En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like A ver Problemas para cada dos Espérate Espérate Porque me gustaría saber De cuánto ha sido Vale Siete días Menos mal Como decía Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós